hola muy buenas a todos aquí me tenéis con la baraja mezclada aunque da igual porque vamos a hacer un juego que no vamos a utilizar todas las cartas vamos a utilizar solo unas pocas voy a sacar yo que sé 10 12 cartas por ejemplo no sé vamos a ver 2 4 6 estas por ejemplo no estamos retiramos que ya no vale solo vamos a jugar con éstas vamos a ver lo que vamos a hacer mira giramos y de lo que esto se trata aquí hay rojas negras igual que aquí pero da exactamente igual no lo que de lo que se trata es de que mezclemos las cartas que están boca arriba con las que están bajo tal que así más o menos cortamos y si queréis podemos volver a mezclar como no hacemos otra mezcla para que veáis que hay cartas cara arriba cartas cara abajo ahí y ahora vamos a seguir girando cartas como así de una manera casi aleatoria antes había cartas cara arriba cartas cara abajo y viceversa ahora lo que vamos a hacer es separar o sea hacer cuatro cuatro montones con todas las cartas y girar éstas las giramos éstas las giramos éstas las giramos cortamos y completamos y ahora hay cartas arriba cartas abajo solo tenemos que hacer un pequeño pase mágico para que las únicas cartas que haya boca arriba sean los gases que aquí los tenéis unas dos haces tres haces y cuatro veces son las únicas cartas que han quedado giradas el resto boca abajo este es el juego espero que os haya gustado y hasta la próxima chao